Mire que hasta nosotros, yo estoy aquí en el despacho de la Secretaría de Educación, hasta nosotros mismos estamos teniendo problemas de conectividad. Nosotros mismos, usted allá, con tecnología de punta, yo en el despacho ministerial. Esa es la objetiva del país también. La Secretaría de Educación hoy por hoy, y eso hay que reconocerlo, lo veníamos señalando desde antes que tuviese este cargo, que la Presidenta Xiomara Castro confiara en los talentos del equipo, porque aquí no solamente soy yo el que toma las decisiones, aquí hay un equipo que respalda estas decisiones, y además lo discutimos profundamente con el doctor Matios, y con el ministro Soto que está en Copeco, que debemos de regresar a clases. Muy bien. Ministro, por favor, díganos por favor de la cifra global, entonces de 1.7 millones, ¿cuántos están vacunados en porcentaje? Ya le digo exacto cuántos, le voy a decir exacto cuántos tenemos vacunados en este momento, que ojo, son datos de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, o son datos míos. Estos son los datos de la Secretaría de Salud. Ok. Le voy a dar, permítame un segundito. Si gusta, entonces podemos pasar a más preguntas que nos están llegando, inclusive... El Estado de Honduras ha aplicado casi 12 millones de dosis, a alrededor de 5.258.000 dos dosis, y a casi medio millón la tercera dosis. Esos son los datos que tenemos de la Secretaría de Salud. Es decir, la cantidad de vacunados en Honduras ya es importante. La mayoría de los hondureños hoy están vacunados. Es decir, todavía no tiene la cifra concreta de los estudiantes, ¿verdad?, que están vacunados. Muy bien, ministro. Tú dice que ese es el otro tema por lo que debemos de regresar a clases. Le voy a dar un ejemplo. Mire, tenemos ya miles de escuelas abiertas, miles de escuelas abiertas, pero miles. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros ahí en Baracoa, por ejemplo, está abierto prácticamente desde el 1 de febrero, el centro básico Francisco Morazán. Ahí tenemos un punto de vacunación. Niño que se va a matricular, niño que vacunamos. ¿Por qué estamos en otras clases? Porque conforme a la matrícula consolidada, donde todavía identifiquemos estudiantes que no han sido vacunados, en conjunto Secretaría de Salud y Secretaría de Educación va a llegar a vacunar a los centros educativos. A eso iba. Entonces, ustedes, a partir del 18 de abril, van a implementar una estrategia de acercar nuevamente la vacuna a los jóvenes, a los niños en el sistema público. ¿Cómo va a ser esto puntualmente, por favor? Así es. Así como lo ha dicho usted. Esa es la estrategia. Y además de eso, problema de la infraestructura. Miren, cuando un inmueble queda abandonado dos años, se deteriora muchísimo por el desuso. Varios centros educativos, los invito a que hagan un recorrido. Hay muchos centros educativos que en medio de los adoquines y las enteras, donde los niños normalmente jugaban y se mantenían vivas, hoy están llenas de maleza. ¿Por qué? Porque nadie está en los centros educativos. Nadie. Entonces, necesitamos regresar a esos centros educativos para condicionarlos, para volverles ármidas. Ok. Ministro, ¿será obligatorio que si el niño regresa al aula de clase de manera presencial, que esté vacunado? Bueno, en principio, el derecho fundamental que está en discusión es el derecho a la vida. Eso es lo primero. El Estado de Honduras ha dado todas las posibilidades en ese momento de vacunación. Mire, tenemos puntos de vacunación hasta en los centros comerciales. Y sabe a dónde es donde más vacunados están los niños, donde más hay indicadores de vacunación es precisamente en los centros comerciales. ¿Quiere decir que los padres y las madres de familia llevan a los niños a los centros comerciales, a los estadios? Ahora, no hay ninguna pregunta sobre la baja calidad de los aprendizajes. ¿Quién es otro tema que hay que discutir? Sí. Entonces, los niños en tercer grado, unirse, que no saben leer y escribir. Esa es una realidad objetiva. Muy bien. Ministro, mire... Y ojo, ojo, hoy tenemos ya casi dos años y medio de la pandemia. Las condiciones de hoy del mundo no son las mismas del 14 de marzo del año 2020 que se suspendieron las actividades académicas prevenciales. Por ejemplo, ¿usted está vacunada? Sí, usted es vacunada. Ok. En ese espacio, cuando comenzó la pandemia, no había nadie. Ustedes transmitían de casa. Y hoy usted está en ese espacio cerrado, con aire acondicionado, sin mascarilla. Sí. Y es normal, en muchos espacios... Le voy a dar un ejemplo de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Estado de California. En el Estado de California, en Estados Unidos, ya no se usa la mascarilla. Y después de tomar una santa, quitan la mascarilla en las escuelas. Aquí en América Latina también hay muchos países que ya no... Los chilenos ahora mismo la van a quitar. Sí. El agua y El Salvador no es obligatorio. Sí. Muy bien, ministro. Gracias. 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 Gracias.